te miren así quedó ya la manilla del resultado final después de haber hecho las dos trenzas y después de quemarle los hilos que quedaron por fuera que veron tres punticas parece que quedó bonita ya lo último que queda por hacer es hacer el nudo corredizo para que se pueda poner más fácil la manilla no olviden que el nudo corredizo es un apoyo para uno ponerse la manilla solo por lo tanto no puede quedar muy apretado porque si quedan apretado cuando se esté deslizando y abriendo se va moliendo el hilo de las trenzas bueno espero que les haya gustado el tutorial vídeo después vamos a ver cómo se hace la manilla cuando tiene doble punta se cuidan pues mucho que los bendiga hasta la próxima